Red noventa y tres punto tres FM presenta Sonora en Red Noticias de la Tarde Sesenta minutos de información sin convencionalismos tradicionales Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo Yo no choqué, me chocaron Tengo miedo, tengo miedo Sonora en Red Noticias de la Tarde Con Fernando Oropesa Iniciamos ¿Qué tal auditorio? Muy buenas tardes, estamos retomando ya la actividad reporteril, periodística Aquí en la conducción de Sonora en Red Noticias Le damos la bienvenida hoy martes cinco de marzo Cuando el reloj marca las seis de la tarde Y me acompaña el señor Arturo Ballesteros Señor Ballesteros Gusto en saludarte, gusto en verte de nuevo Después de ese periplo que te aventaste Nos aventamos una cobertura especial allá en la Ciudad de México Con la apertura de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Mucho que comentar Desgraciadamente tuve ahí Claroscuros también ahí, le robaron el semestre Como no se la saben en México, allá el pueblo bueno Y estuve en blackout Sin conectividad Pero bueno, ya estamos aquí de regreso Señor Ballesteros, anduvimos ahí recorriendo Bueno, platicamos ahí con algunos militares también La situación de la sucesión ahí en la Sedena Y ahí, pues en algunas pláticas de café Mucha gente de todo el país Queriendo entrevistarse con Ricardo Monreal Ricardo Monreal es el picaporte para llegar a Se está constituyendo, lo está adoptando la doctora Claudia Sheinbaum Como uno, y vaya que sabe operar Es un político El señor Ricardo Monreal Que le bajó El comentario, la grilla También allá en la Ciudad de México Es que la señora Dolores Padierna Quería ir por una alcaldía Y no Y adivine quién va a ser la candidata La hija de Ricardo Monreal Desplazó a los Bejarano El señor Monreal El señor Monreal El señor Monreal es número operador Y aparte pues ya es en Zacatecas Hermano gobernador y otro hermano Alcalde Vaya, vaya Para que le vaya entendiendo Oye, Ricardo Monreal Este Recordamos que aquí en Sonora El señor Norberto Barrasa Va y Ay, después de que me trataron muy mal Allí en Sonora Pero tenemos El partido Vamos Que somos 80 mil, 800 mil Que somos gente muy buena Y muy linda Y este Y llegan a través de Ricardo Monreal Con Claudia Sheinbaum Y es como se incorpora Este El señor Norberto Barrasa Que va por una local Que va por una local Que hay muchos movimientos también Señor Ballesteros Está buenísima la grilla Muchos movimientos Yo veo lo que pasó ahorita Hace una hora Hace como media hora Ahí está en la mañana La CTM Señor Ballesteros De cantándose por Por la fórmula de Celida López Cárdenas Y Froilán Galvez Gámez Gamboa Gámez Y yo me pregunto Cuando estaba viendo eso Fernando Bueno Y la fórmula número one De Heriberto Y Perdón De Lorena Y Heriberto Hoy en la mañana Desayuné con la señora Celida López Y el señor Froilán Gámez Ahí lo estuvimos En la mesa de reporteros De Corsas Bueno Le digo Este Y cómo se va a dividir El corazón De los El corazón de fraccionamiento Que tiene Morena ¿No? Morena y aliados Exactamente ¿No? Porque hay dos fórmulas Al Senado Entonces La voluntad ¿Por dónde viene? ¿No? Porque Para ganar una elección Lo que yo vi Señor Ballesteros Allí en la Ciudad de México Bueno Vimos La El sistema político En toda su Máxima expresión El sistema ¿No? Antes como antes Y vimos Antes como antes Y ahora como ahora Y vimos Este Con todos los vicios Con todas las virtudes Y defectos Que tiene el sistema Político mexicano La toma de protesta De la señora Claudia Sheinbaum Fue una demostración De poder Así es De que viene Morena Y lanza el mensaje De que viene Por todas las catitas La señora Claudia Sheinbaum Dice Que va por Treinta y seis millones De votos Y vimos Este Treinta millones De votos Tuvo López El señor López Obrador Seis más Quiere ella Seis más Como le va a hacer Señor Ballesteros Pero Es impresionante La forma Para llenar Una plancha Del Zócalo Con doscientas mil Con trescientas mil Va a haber muchos Siempre las congregaciones Hay muchos Debates Hay voces De que minimizan Otras que maximizan Había mucha gente Doscientas mil Trescientas mil No sé Pero estaba Hasta el gorro La plancha Del Zócalo Y las calles Aledañas Eso Necesitas Una estructura Para realizar Una movilización Morena Tiene la estructura Morena Tiene recursos Y Morena Tiene también Este Los acarreos Como son No hay que negarlos Pues si Están a la vista De todos Tampoco No se trata De echar mentiras No si se fue Gente de toda la república Veías gente de toda la república Pero Camiones y todo Es impresionante Señor Ballesterio Yo le comentaba ahorita Antes de entrar al aire Puestos de vendedores ambulantes Vendiendo las figuras Del amlito No se regalaron Se venden Se venden Y se compran Y gente comprando Chalejos de Morena Ya ve que hay Eso sí Que lo había visto Ya ve que No Yo me quedé sorprendido Aquí en Sonora Yo no lo he visto Es que se regalan Son los utilitarios Famosos de las campanas Las cachuchas Los chalecos Los chalecos Esos culteaditos Que para el tiempo de frío Que dice Morena Atrás Y aquí enfrente Vendiendo los señores Ballesteros Pero como Me quedé yo Que bárbaro Como está Y ver a gente Yo vengo a ver A mi candidata De Morena Yo Gente Ancianos O sea Oiga Padre Me lo van a atropellar Aquí Porque el gentío Este tremendo Madre Con bastones De señoras No No Yo vengo A ver Pero para que No No Yo vengo Por mis propios medios O sea Con todos los Con todos los defectos Como hay que aceptar Que la movilización La torta Que eso implica Una estructura No Y pero Esa estructura de Morena Está organizada Pero hay mucha gente Espontánea Que también fue A ese evento Señor Ballesteros Mis respetos Una demostración De poder Que del otro lado Pues bueno 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 señor Ballesteros Vámonos Ya veremos Vámonos Acompáñanos Vámonos con los encabezados De este día Señor Ballesteros Gracias Realiza el gobierno De Sonora Acciones preventivas Para garantizar Abasto de agua Gobernador Sostiene reuniones De trabajo Allá en China Donde está Realizando Una gira De promoción Como lo había adelantado El mismo gobernador Del plan Sonora De Energías AMLO exige A Salinas Piego Pruebas de supuesto Robo a programas De pensiones El presidente López Obrador Rechaza Polemizar Con la iglesia Católica Ante sus reclamos De El tema De inseguridad En México Así es La iglesia católica Ya No andaba No andaba muerta Andaba de parranda Como dice Aquella Aquel verso Del Del Tenorio Señor Chapo Soto No estaba muerta Andaba de parranda La iglesia Que desde el semanario Desde la fe Yo me acuerdo Que tenía Constante Irrupción En la arena Política Era muy influyente En los artículos Del semanario Desde la fe Y en este sexenio Callaron los mariachis La iglesia bajó Mucho de su protagonismo Pero acaba de salir Don Ramón Castro y Castro El secretario Episcopado mexicano Antier Fernando Y a decir ya que Pues estas cosas No pueden seguir así No podemos Aunque me lo pidieran Tendría que ir Pero Pues no es posible No puede ser parte Del protocolo Que los obispos Se estén reuniendo Con delincuentes Así las cosas Así lo dijo Si No se puede O sea Si a mi me dicen Que vaya a Morelos A ver a esto Lo voy a ir a ver No debe ser Pues No es mi labor Pero no puedo estar Viendo el matadero De gente que es diario En Morelos Pues o sea Guerrero Michoacán Michoacán Lo que acaba de pasar Mataron a Alexuero De la exgobernadora De Guerrero Y era jefe de plaza Fernando Y era jefe de plaza Ya le sacaron Todo el expediente El señor Un empresario El hijo El hijo Era el contacto Con un grupo Directivo Ahí Chau a perder Señor Ballesteros Gobernador sostiene Reuniones de trabajo En China En atención a una agenda Binacional Con temas Preponderantemente Económicos Y de inversión El gobernador El gobernador Alfonso Durazo Montaño Inició una agenda De trabajo Por la República Popular de China Para encontrarse Con representantes Del sector empresarial Originado Por una invitación Por parte del gobierno Del país asiático Al gobierno de México Durante la actividad Del primer día De esa visita La comitiva Del gobierno De Sonora Sostuvo reuniones Con directivos De compañías De China Que encabezan Industrias En la generación De energías Limpias Así como Con el cuerpo Diplomático Que representa México En esa nación Esta agenda De trabajo Previamente establecida Seguirá su curso En los siguientes días Por parte del gobierno De Sonora De la mano De distintos niveles De gobierno Y representantes De la República Popular de China Pues ahí tenemos Al gobernador Echándole todos los kilos Al azador A la promoción Económica Y va a urgir Fernando Va a urgir Que lleguen empresas Porque hijo Ha habido Buenas Buenas cuentas En la materia De promoción Económica Esperamos Que sigan Porque Que sigan Generándose Más empleos Pues se necesita Ya pues No hay chorring Pues y Ver otras alternativas Porque ya ves Cómo está el sector Primario Entonces hay que Entrarle por el lado Del sector Manufacturero Para que lleguen Pero sobre todo Que lleguen Al sur de Sonora Fernando Porque No hay No hay siempre Hace poco Hubo La apertura De una nueva empresa Y todo Pero Hace falta Unas tres más Impresionante Parecía que era Un juego De la América Chivas Daba la vuelta Hay que te das cuenta La necesidad Claro Estaban ofertando Mil quinientos Pero había Siete mil Siete mil Es Bill Bide Impresionante Daba la vuelta La plaza Más para que veas Qué bueno Y por otro lado La necesidad Qué preocupante Qué preocupante La necesidad De empleo Y sobre todo Para los jóvenes Las nuevas generaciones Que están Están egresando De las diferentes Universidades Tecnológicos Ojo ahí Ojo ahí Haciendo el esfuerzo Ya el gobernador En la China En la roja China Anda en China No en la China Nuevo León Sino allá En el continente Así es Nos haciremos un corte Vámonos un corte Señor Ballesteros Regresamos Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel & Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese en The Village a las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa Cuenta con Tres recámaras Tres baños Equipadas con Cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas Están a 200 metros De la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo tres horas Y media De Tucson Visite The Village A las Conchas A las Conchas Noticias La sequía Aquí está Señor Ballesteros Tocando la puerta A propósito de sequía Pues anduvimos Ahí en la Ciudad de México Donde Millones De habitantes Dependen del abasto Del sistema Kutzamala No Ya no tiene agua El sistema Kutzamala Está en niveles Históricos Hay una Creo que son 800 No recuerdo Cuál es la cantidad De Colonias En la Ciudad de México Una colonia La colonia Morelos Tiene los números De habitantes Que tiene Hermosillos Sin agua O sea Hay millones En estos momentos Hay millones De gentes En la Ciudad de México Que dependen Del gobierno Para que les lleve Las pipas Si de hecho Creo que acaban De contratar Al rey De las pipas Vi una nota Para que pongan Sus pipas Porque no se dan Abasto No se dan Abasto Pues claro El agua Está haciendo Falta El dios Claro No se ha retratado Por allá Con lluvias En la Ciudad de México Y aquí en Sonora Pues estamos viviendo La crisis Del agua Reiterada Desde los años Setentas Señor Ballesteros Cuando Hermosillo La mancha urbana De Hermosillo Empieza a crecer Sin una planeación Sin ningún ordenamiento Tenemos una ciudad Muy extendida Que a priori A últimas fechas Bueno El crecimiento Ya es vertical Pero por muchos años Se dio Este Pues las invasiones Y cada vez es más difícil Llevar los servicios Por supuesto Están más lejos Están hasta la altura De la caseta de cobro A la salida Nogales Señor Señor Ballesteros Hay colonias Cada día más difícil Y el panorama Con el cambio climático Es de clima extremoso Otra vez Fernando Y que si no llueve Fernando Y si no llueve Mejor Te digo las consecuencias El gobernador Ha asegurado Que está garantizado El abasto de agua En este verano Pero Más allá del verano Es la pregunta Si no llueve Señor Ballesteros Por lo pronto El gobierno del estado Está realizando acciones preventivas Para garantizar El abasto de agua El gobierno de Sonora A través de la Secretaría De Agricultura Ganadería Recursos Hidráulicos Pesca y Aguacultura Y la Comisión Estatal del Agua Decretaron la declaratoria De emergencia Hídrica Como un trámite Administrativo Para tener la flexibilidad Y atenderlo Con una estrategia preventiva Para los próximos años Ya que durante este 2024 Se tiene asegurado El abasto De agua potable Para los 72 municipios De la entidad Ariel Monge Martínez Titular de la CEA Señaló que este decreto Se lleva a cabo Con la intención De tener una estrategia De contención Que permite iniciar Programas y acciones De forma inmediata Que permitan contar Con el abasto suficiente Para los próximos años En caso de registrar Temporadas atípicas Sin precipitaciones Señaló que la Comisión Estatal del Agua Contempla obras A corto, mediano Y largo plazo Al trabajar en un total De 84 horas De rehabilitación Perforación Y equipamiento De pozos Así como la adquisición De 6 pipas Con una inversión De 280 millones 6 pipas 6 pipas Señor Ballesteros Hay que rehabilitar Y explotar pozos Por todos lados Sobre todo en el sur Y bueno La historia de aquí De Hermosillo Es que hace Veintitantos años Treinta años Cuando teníamos Una Ya había un proyecto Para desalinizar agua Y acabar Para siempre Con El problema Del abasto de agua Aquí en Hermosillo Teniendo una fuente Infinita Inagotable Unión Fenosa Le iba a hacer Me acuerdo Ya iba a firmar El contrato El entonces gobernador Armando López Nogales Y se opuso el pan Y se opuso Señor Francisco Burques La señora María Dolores Del Río Y ahí fue cuando Soltó el gobernador Te acuerdas que era La Coapaes Se llamaba Pues sabes que hermosillo Toma Tu Coapaes Quieres La Coapaes Ahí está Y el proyecto de agua Se cancela Y te voy a dar Todavía A ver si es cierto Te voy a dar Un dinero Te voy a Te doy la Coapaes En números Negros No Sin déficit Y te voy a dar Una lana Para que cambies Los drenajes De la ciudad Que estaba Y no vimos Y no hicieron nada Y le tocó A la siguiente administración No se para ¿Quién le tocó? A Dolores del Río Hubo planta Y se vinieron ¿Qué? Los famosos Tanderos Hubo No hubo planta Desalinizadora Nos decían Que Hermosillo Era una especie De Xochimilco Que había un lago Abajo de Hermosillo Se cancela La planta Desalinizadora Agarran Los gobiernos Panistas La administración De agua de Hermosillo No se hace obra Llegan los tandeos Andaban pagando Por hacer Perforaban pozos Me acuerdo En la universidad En los parques De esta ciudad No Esa teoría De que abajo Estábamos Llenos de agua Pues fue pura mentira Fue puro capricho político Ahí quedará El señor Pancho Buques Y hoy estamos viendo Las consecuencias Esa mezquindad De haber saboteado De que Hermosillo Tuviera una fuente Infinita de agua Y no tuviéramos problemas Y a propósito De mezquindad Pero política Ahí te va esta nota La CTM Sonora Apoyará A la fórmula Al Senado Del PT Célida López Y Froelán Gamboa Así lo dijo Javier Villarreal Javier Villarreal Dijo En la época De Manliofeo Y Beltrones Es quien más Le ha hecho más daño A la CTM En Sonora Apoyó únicamente A los empresarios Y a la clase Trabajadora Fue muy pisoteada Escuchemos Lo que comentó Pero antes Por atención A sus agendas A su tiempo Queremos Agradecerles Este espacio Para compartirles Lo siguiente La Federación De Trabajadores Del Estado De Sonora En un previo Consenso Que hemos llevado A cabo Como ustedes Lo saben Hemos decidido Apoyar A la doctora Claudia Chama Para la presidencia De la república Es un compromiso Que estamos trabajando En todo el Estado Para ello Pero eso implica La necesidad También De trabajar En agendas Legislativas Y esas agendas Legislativas Requieren El apoyo De la mayor cantidad De senadores Y de diputados En el Congreso De reunión Iniciativas De que están pendientes Como la propia Reforma Constitucional De reducción De la jornada De 48 A 40 Hora El aumento Del aginato De 15 A 30 Días La Pues Eliminación De impuestos En horas Estas Vacaciones Aguinatos Entre otras Demandas Importantes Y necesitamos Y necesitamos El mayor Número De legisladores Que abracen Y enarbulen Estas causas De los trabajadores Por ello Hemos tomado Esto implica En que el periodo Neoliberal Llega Un malerro De Beltrones Prácticamente A combatir Esa lucha A dividir A la CTM De Hermosillo Fue una dolorosa División Que implicó Incluso La expulsión De gentes Como Pancho O Jorge Mungaray Un servidor Que estuvimos Fuera de la CTM Bueno Fuera de las instalaciones Pero esto Fue perfectamente Orquestado Por Beltrones Esto nos trajo Todo una etapa Muy dolorosa Seguimos avanzando Nos seguimos Fortaleciendo Y estamos Más fuertes Que nunca Y hoy Que viene Beltrones A buscar El voto De los trabajadores Queremos recordarle Que la experiencia Que tuvimos Con él Fue amarga Que apoyó A la élite Que apoyó A los grandes empresarios A los grupos económicos Y despreció A los trabajadores De los sindicatos Por ello No tenemos duda Que con este compromiso Donde la Cuarta transformación Ha ido avanzando E impulsando Beneficios A los trabajadores Con Célida Y con Fernando Tengo duda Que seguiremos adelante Necesitamos el mayor Número de diputados El mayor número De senadores Y este proyecto De apoyar al PT Es lo que va a permitir A la Siete Medes Sonora Poder asegurar Estos objetivos De beneficio A los trabajadores Venga Ahí tenemos los videos De lo que dijo El señor Javier Villarreal Antes como antes Y ahora como ahora ¿Cómo la ves? Antes como antes Y ahora como ahora Alguien que Trabajó ¿No? Era una central del PRI Recibió Recibió muchos Es la condición humana También Maliofayo Maliofayo Beltrones Como gobernador Fue un gobernador Muy poderoso La CTM Siempre estuvo De la mano De ese gobernador Poderoso Y ahora Y bueno Tiempos Trae tiempos Como usted dice Y ahora la CTM Se dedica A Pues a calificar Maliofayo Beltrones Como un obstáculo Para el desarrollo De la clase obrera De este ¿Cómo están tomando El licenciado Beltrones Este TUCOM Que hay por todos lados En contra de Yo digo Fernando Cuando Cuando tú estás Dices tú No te voy a pelar Porque no Yo te ignoro ¿No? Si vas abajo Estás en el suelo Vas abajo Y ahorita que Todo el mundo Va contra él El licenciado Beltrones Se tiene que preocupar Primero más que el TUCOM El TUCOM Que tiene adentro También Señor Ballesteros Porque Ah Cómo le están fallando Al licenciado Beltrones Ahí en la estrategia En mi percepción Allá en la Ciudad de México Donde estábamos Las noticias que llegaron Fue que el arranque Del señor Beltrones Fue un tanto gris No sé Cómo lo interprete usted Señor Ballesteros No Lo que pasa es que Una de las No esperes Grandes concentraciones En las de estos De acuerdo La temática era El sistema de salud En un lugar Donde él Promovió Que es el centro Ocológico Doctor Ernesto Rivera Pero fue No fue en el centro Ocológico Fue en el estacionamiento Centro oncológico Pero para la parte de atrás Pues no Fue en el estacionamiento De un hospital privado Pero ahí que Puedes criticar El sector privado El sector público Desde ahí Bueno Uno En hogares Tampoco no creas Que fueron Miles de gente Pero en hogares Fue diferente En la Magdalena Tampoco fue Gran de concentración Yo me hablo Yo hablo De la percepción Lo que se yo Yo no estuve presente Yo no estuve aquí presente Y allá Este Lo que escuchamos En los En los En los Noticieros Hasta Lore Como que en un Como que en un En un hospital privado O sea Es parte de la estrategia De 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 Por un lado Fue una estrategia De ellos Otra estrategia La queja de los Colegas también La queja de los Colegas De que gente Fue un error Fue un error también Ese día Fue un error El querer Oye tómale este Ango Este no Este no Oye espérame Yo voy a hacer mi trabajo No me tienes por qué decir Y ya cambió A raíz de eso Operadores chilangos Que llegan A descubrir América Pero a mi lo que me tiene Impresionado es Pues El estar despotricando El uso de Son las campañas Son las campañas No entiendo Pero el mismo Lo dijo Nogales Pues que Lamento mucho Yo respeto a las damas Y todo Pero lamento que Con tantos problemas Que hay en México Sí, claro No nos diquemos a la propuesta Sino estar denostando A las personas ¿No? Con embajaderías Insultos Sí Y pues Pues ya ves ahora No lo fui a insultos Pero pues Esta mañana Lo dejé a vida real La señora Celia López También Nos dijo ahí En la Al ayugurarse Que van en tercer lugar Que ella tiene mediciones Que ella Efectivamente Van en tercer lugar Va a Este Y que están Y que están a 10 puntos De la fórmula Del PRI-PAN Y la otra Que el otro Están en último lugar Los otros Y que Lo Pues dijo No dijo los otros No O sea Yo creo que los naranjas Yo entender que los naranjas Van en tercer lugar Y la fórmula De corazón por México Que van primero Pero Si No es Creo No La fórmula de Loenia Valles Y de Y la fórmula De Mario Y que van por 14 puntos Arriba O sea que Según lo que nos dijo Celia Si no me falló Lo que dijo A reserva de revisar Otra vez la grabación Que iban 14 puntos Abajo De la fórmula Ganadora Y 10 Del PRI-PAN Está bien Estamos en campaña Y que Según ella Para Mediados de abril Le van a dar Alcance Eso dijo La señora Celia López Aspirante al Senado Por el Partido del Trabajo Este Fuertes declaraciones Combativa Habló fíjese Que hasta de la violencia De género Pero vamos a Ir un corte comercial Y regresamos Gracias Un buen servicio Gracias Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos y bebidas Relajándote Al mismo tiempo que te consienten Te mereces todo eso y más Y San Carlos Sonora tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel & Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas para maravillarte con este tesoro del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco y hospédese en The Village a Las Conchas Amplias villas con terraza y vista al mar Cada villa cuenta con tres recámaras, tres baños Equipadas con cocina, sala, comedor, aire acondicionado e internet Las villas están a 200 metros de la playa Contamos con alberca, cancha de voleibol playero, asadores y todas las comodidades para que disfrute de unas merecidas vacaciones A solo tres horas y media de Tucson Visite The Village a Las Conchas Ya estamos de regreso aquí en Sonora en Red Pues va a ser mucho comentario Va a surgir mucha polémica esta posición de la CTM, señor Ballesteros Retomando la nota que dejamos antes de la pausa comercial Y ahí tenemos a Celia López muy fuerte, combativa Hablando de Beltrones, hablando de Lili Tellez Hablando de que, bueno, que Beltrones ya pasó su tiempo Hablando de que Lili Tellez se lo debe todo al privilegio Pero ya sin denostaciones Y diciendo que ella va a, a comparación de Lili Tellez, ella sí conoce las colonias Y que ella es de tierra Y que, pues que le va a entrar duro, ¿no? Y que ella no está de acuerdo En eso de andar haciendo demandas de violencia de género y todo Tenemos que aguantar Le entramos Yo no soy de andarme tirando al suelo, dijo, etcétera, etcétera Oiga, le digo yo, pues ahí en su partido hay muchas que utilizan ya por táctica El tirarse al suelo, ¿no? La titular ahí Pues, ya sabe de dónde, ¿no? La titular ahí Y, pues bueno, dice, pues ese es el problema de ellos Pero yo, Celia López Celia López siendo Celia López La verdad, este Chapa adelante Chapa adelante Y aquí dice, bueno, pues este Yo se lo reconozco Me critican porque Porque digo malas palabras Eso no me gusta a mí lo personal Porque diga malas palabras Pues ni modo, dice, en mi casa se hablaban malas palabras Eso no significa que sea gente mala No, pero no son malas palabras Es el dirigirte a una campaña Ajá E insultar a la otra persona Una cosa es que digamos No te hicimos malas palabras Sí, 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 claro Pero yo que te digo Oye, Fernando, va así Tatara, tatara Tatara, tatara Tatara una campaña Eso ya ¿Así? ¿A quién le dijo así? Pues a la fórmula ¿Así? ¿A cuál fórmula? ¿Al pato? ¿Al pato? No, hombre, hay convenio No te preocupes Habiendo visto que Morena critica a MC O MC Morena No Pero se van sobre Se van sobre el La biurrigación No, pues si resultan Y Logales ya les respondió A ella le dijo Es una dama, la respeto Pero lamento Lamento que por una Que una instrucción Se me venga encima Pero no hay problema La respeto Y no, la mejor estuvo esa Oye, se le fue Se te fue encima Le dice el periodista Amalio Álvarez Maínez Ajá Oye, le dice ¿Y a qué hora me lo dijo? ¿En la mañana o en la tarde? Porque si me lo dijo en la tarde Andaba borracho Si lo dijo en la mañana Andaba crudo Andaba crudo El señor Ballesteros Lo escribí en mi columna reciente El candidato a diputado federal Por el distrito séptimo De Movimiento Ciudad Ramón García Vallejo Ramón García Vallejo Conocido como el sultán Del recodo Así le gusta que le digan Al señor Esa es la nueva política De Movimiento Ciudad Este Veinte años O treinta No sé De líder sindical ahí Les Gobiernos del pasado El operador El compadre del señor Pato El pitillo Guerrero Hizo convenios ahí Le puso En bandeja de plata Con la Rosario Borbón Rosario Borbón El pitillo Guerrero Este Por convenio El ayuntamiento El sindicato Puede decir Ordenarle al ayuntamiento Descuéntale a mis trabajadores A mis cerca de setecientos Trabajadores Fulano Descuento Por X cosa Entonces el señor Hace rifas Y te deja caer Los trescientos pesos A fuerza hermano Y luego le descuenta A los trabajadores No pues claro O sea Y aparte tiene un soldazo Le ordena al ayuntamiento No pues es negocio De familia El sindicato ese Pues Mañana lo tengo En un colectivo Y Movimiento Ciudad No lo tiene ahí Lo agarra Fíjate Lo agarra ahí No Entonces mañana le preguntaremos A don Ernesto de Lucas O ese asunto Pues pregúntele ahí ¿Qué tiene de nuevo político Ese dirigente Que descuenta A los trabajadores Cuantos Cuanta rifa se le ocurre Camisetas Tiene una fundación Que se llama Silla de la Líder Y Y el día El arranque de la elección Los convocó Y en Navajo A todos los trabajadores Y no les descontaba el día Pues ayer estuvo En Navajo Se veían puros Sindicalistas No pues si Si claro Pues es que Si te obligan Tienes que ir hermano Si no te descontamos Porque yo Primero falta el trabajo A que faltes Al evento del partido Si yo vi muchas sociedades Si vi muchos trabajadores Pues si Claro Si Imagínate Así está la cosa A mí ya tenemos esta nota Fernando Detienen a familia Con 34 kilogramos De heroína Una familia conformada Por los padres La abuela Y cinco niños Fue detenida Cuando transportaba Un cargamento De 34 kilogramos De heroína Adherida a sus cuerpos Informó la Fiscalía General De la República En Sonora Señaló que viajaban De Sinaloa A la frontera De Sonora Colindante con Arizona Estados Unidos Francisco Sergio Méndez Delegado de la FGR Explicó que la captura Ocurrió el domingo En el puesto de revisión Militar en San Luis Río Colorado En la frontera sonorense Detalló que el núcleo Familiar Incluido los cinco niños Entre dos y once años Llevaba los opiáceos Pegados a sus cuerpos La detención Ocurrió cerca De la caseta De cobro de Hermosillo Cuando se detuvo Un vehículo Proveniente de Sinaloa Con destino A San Luis Río Colorado El funcionario De la FGR Expresó su preocupación Porque utilizan A menores Para realizar Estas actividades Ilícitas Ese es el problema Están utilizando A los niños Para hacer sus fechorías Los adultos Involucrados Fueron judicializados Y se encuentran En prisión preventiva Mientras que los menores Quedaron a disposición Del sistema DIF ¿Dónde van a quedar Esos niños Cuando sus padres Ingresen a hacer eso? Pues al resguardo En un albergue O con una familia Con los abuelos Porque iban todos Pues con un tío Con una tía Siempre y cuando Hay procedimientos Para que protegen A nuestra niñez Hay leyes Y hay Afortunadamente Hay todo Un despliegue Burocrático Hay un aparato De gobierno Para averiguar Si la familia Donde la familia De acogida Que llegan Un tío Un abuelo Un tío abuelo Están en condiciones Para recibirlos Y que es Si no se quedan Bajo el resguardo Del estado Señor Ballesteros Y que es En la casa hogar Una cari En alguno de esos lugares Que reciben Toda la atención Buena alimentación Pero no deja de ser Un albergue Y consiguió Se diera la atención También porque Tú estabas en México Con un concierto Que hubo aquí De un De un cantante De regional De regional Orgullosamente De Zaguaro Que se ha hecho famoso Y todo Y lamentablemente Enfrente de gente De familias De alcohol Y de todo Pues ve lo que dijo En este momento Se me antoja Darme uno Para ir al baño Con el vaso de Bacanora Para que Lo hacemos a loco Este Me dan ganas De ir a comprar Un pase de coca Y pegarme un llegue Digo No hay que Se usar tanturrones Que ni doble moral No es eso La vida privada De las personas Pues cada quien Queda lo que quiera Fernando Pero ser un personaje Público Y estar enfrente De 15, 20 mil 25 mil personas A ver señor Tenemos en Estados Unidos A un señor Que se llama El Snoopy Dogg Que antes de salir A cantar en el Super Bowl Pasado Se estaba fumando Uno de estos ahí O sea Estaban filmando Estaban filmando Fuma marihuana El Snoopy Dogg Pues que lamentable Que lamentable Ahora No es No es Por darnos de golpe Al pecho Ni estar con el escapulario Pero bueno Karim León Dijo su verdad Le vale gorro Dígame Que artista No sube Hasta el chongo Si Ahí tenemos A José José Y era romántico El pederrido Señor Ballesteros Dígame Dígame Si el señor Potrillo Alejandro Fernández Sube bueno y sano No sube Hemos visto Dígame Si la reina de corazones Alejandra Guzmán Que la vimos actuar ahí Este No se ha metido Nada No digan No me digan Si los Sus satánicas Majestades Los Rolling Stones No se han metido En media farmacia Benavides En media Colombia Entonces Este Julián Álvarez Este Dígame Que artista No se pone Desgraciadamente Es el medio ambiente Es el ambiente artístico Y El ambiente artístico Está lleno de Este señor De Sabina Joaquín Sabina Se metió También Como 5 hectáreas De marihuana En sus años gloriosos Y como 5 kilos De Iba al Santiago Bernabéu Y veía Las liniotas Acá Y decía Ahora le va Ni maradona Ni maradona Ahora Al Carín León Pues ahora que lo lleven Al estadio De béisbol Pues lo van a agarrar Porque va a querer Aspirar La línea de jardín Que ahora se llama Los peritos De hermos Sí Bueno Este Yo creo que Carín León Es Carín León Tiene El derecho A meterse Hasta lo que quiera El problema Es que cuando una autoridad Lo jale Y lo quiere poner Como un ejemplo Como una referencia Para la autoridad Ahí está No creo que se pueda Tomar una foto Con alguna autoridad Yo no creo Este comentábamos Este Se va a presentar En Nogales Y en Tijuana No sé dónde Y boletos agotados Pero el problema Va a ser que por ejemplo Lo quieran poner En una En unas fiestas Del carnaval O lo quieran meter En unas fiestas De la De Hermosillo Bueno Sí Ahí sí Tache Tache Con ese Tipo de ejemplos Que él diga O sea En Estados Unidos Aquí Hay muchos Así es Pero Que alguna autoridad Lo quiera Marcar como un referente Social Como un ejemplo Para nuestras juventudes Que de por sí De por sí De por sí Ya estamos Peso pluma Y esas cosas Esas cosas Entonces Bueno pues Señor Carín León Que le vaya muy bien Que compre Que compre Y que Pues que le sea seguro Porque Hay tanta cochinada Ahorita Señor Ballesteros Vámonos Un corte comercial Y regresamos Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Oro del Mar De Cortés Disfrute de unas vacaciones Lucha a las conchas Lucha a las conchas Aquí está Aquí está esta nota Interesante Fernando AMLO exige a Salinas Pliego Pruebas de supuesto robo A programas de pensiones El presidente Andrés Manuel López Obrador Exigió a Ricardo Salinas Pliego Pruebas sobre sus dichos En el sentido Que se han robado 400 mil millones de pesos Del programa de la pensión Para adultos mayores Y que es el argumento Por el que el empresario Se niega a liquidar El adeudo de impuestos Que tiene desde hace Varios sexenios Que oscila entre 22 mil Y los 24 mil millones de pesos Por segundo día consecutivo El mandatario habló Del dueño de varias empresas Entre otras TV Azteca Y subrayó Que no se puede acusar Si no hay pruebas Por lo que llamó Actuar de manera responsable Y ofreció Que si le entregaran Las pruebas Él mismo pediría Al fiscal general De la república Alejandro Gers Iniciar una investigación Pues en este tema Fernando Acuérdate que ayer Fue en la columna De Héctor de Maulión La exdelegada O delegada Del bienestar En Sinaloa Acepta todo el desvío De las tarjetas Algo que ya hemos comentado Yo lo comenté En una columna Y lo dijo también Don Carlos Urzúa Fernando El fallecido El fallecido Carlos Urzúa Que había un diferencial Entre los registrados Y la CONAPO Así es Y también La señora Que escribió un libro La esposa La esposa Leal Entonces Don Carlos dijo De Ramírez Cuevas El vocero De la presidencia De César Leal De César Yáñez Perdón César Yáñez Entonces Hablan de un diferencial De 600 mil Personas Fantasmas Que ha implicado La salida De 50 mil millones De pesos En 5 años O sea Ahí están las pruebas Se han ido Se han ido Por el caño De la corrupción Pero ayer Sale la entrevista De la señora Obviamente Con Pero la que era legal De estar de Sinaloa Y que la lana Puede dar a la campaña Rochamoy Y que esto Y que el otro Pero 50 mil millones 50 mil millones Es un mundo De dinero Y es cierto Pues no coincide Con APO Con el registro De bienestar En cuanto Y eso es que Los números Del Consejo Nacional De población De los viejitos Y la gente Desde mayor edad No coincide Con lo de las que están En la Secretaría de Bienestar Ahí no es para que te des una idea Señor Ballesteros El ambiente electoral Se ha caldeado Se va a empezar a caldear Asesinatos políticos Más candidatos Otro más El pariente Policarpo Policarpo Ayer fue el hermano Del dirigente Del Del PRI Veracruz Veracruz Mataron Un aspirante De Morena El fin de semana El viernes Allá en Atoyac De Álvarez En Guerrero Y se va a poner peor Porque los números Están muy malos Para Morena En Veracruz Y en Morelos La alianza Está arriba Simplemente Porque Malos gobiernos Impresentable Y más Impresentable Todavía Hacaba García Entonces Pepe Yunes Va arriba La gente está harta De Hacaba García Entonces Se pone más peligro Eso todavía Porque le van a meter Más caña Todavía No veo ningún obstáculo Sobre el relevo presidencial Dijo el presidente De la república Este día El presidente Sostuvo que no ve ningún problema Sobre el relevo presidencial No veo ningún despeñadero Ningún obstáculo No veo un panorama gris Nada Dijo el presidente Durante su conferencia De prensa Mañanera Al abordar el tema Intentando no violentar Las restricciones Que tiene De abordar El proceso electoral Por lo que justificó Sus dichos En que no estoy hablando A favor de nadie Veo que hay circunstancias Muy favorables Y mejorables Para que México Siga avanzando México Que es una potencia Cultural En el mundo Y que está En un momento estelar Estamos muy bien No hay motivo Para el pesimismo Y estoy optimista Y tengo elementos Y razones Dijo el presidente Pero ahora va a andar En gira Fernando Pero en reuniones privadas ¿Cuánto cree usted Que aguante el presidente Sin violar la red electoral? No Va a andar de gira Pero donde vaya ¿Cuánto tiempo cree Que vaya a durar Aguantándose No aguanta Si no ha aguantado todavía Fernando Si no la Si todos los días No pues está hablando De historia ahora No Va a hablar del padre De la patria De Morelos Dijo que va a hablar ¿Cuánto tiempo le gusta Que hable? No, no, no No aguantar Es su ADN Es imposible Se está quemando Es jefe de campaña Y es imposible Que se quede callado Como también va a ser imposible Que doña Guadalupe Le saque Una Una molestación Doña Guadalupe Tadell ¿Se refiere usted? Son dos amarillas La siguiente roja No va a ganar La primera La primera Pues mire El presidente De la república Este día También rechazó Polemizar Con la iglesia católica Ante sus reclamos Por el tema De seguridad En este país Andrés Manuel López Obrador Rechazó este martes Polemizar Con la iglesia católica Tras un pronunciamiento Publicistas De los neoliberales Los publicistas Del neoliberalismo Señor Hay una entrevista Tremenda 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 situación Algunos candidatos Quieren sacar raja Generando miedo Amlo El presidente Andrés Manuel López Obrador Afirmó que algunos Candidatos de la oposición Quieren sacar raja Durante el proceso electoral Al generar miedo Y al magnificar El problema de inseguridad Es un asunto De publicistas Y por la temporada Como hay elecciones Hay participantes Que quieren sacar raja Con algún tema Y buscar generar miedo Temor Magnifican los problemas Que desde luego Existen de inseguridad Todo esto es parte De la circunstancia Comentó López Obrador Esta mañana En conferencia En Palacio Nacional El mandatario federal Dijo que Pese a los dichos De los opositores Sobre la inseguridad Del país El Inegi Demostró que la gente En el país Está feliz Lo que puedo comentar Es que la gente Está muy tranquila Muy segura Y diría feliz Así lo demuestra La encuesta del Inegi Que la gente Es feliz Muy feliz 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 Espreso ¿Cómo es? ¿Tú estás feliz o no? Pues Hacemos lo posible La productora ¿La productora estará feliz? Sí Yo creo que sí La productora Pero creo que está enojada Con el papá No Papá Es Así Yo soy barco Yo Transatlántico Sí El Queen Mary Se ve Hoy Afortunadamente La madre Las ha sabido Educar Y Bonita familia Seguro que sí Y yo nomás Digo sí Ahí está Ahí está Pero no Pocas veces Le digo que no A mi productora No Porque son buenas hijas Buenas hijas El esfuerzo De la escuela Entonces eso requiere También Son producto Del esfuerzo Y no el privilegio Sí señor Así es Sí señor De la meritocracia Entonces ya sabe El caminito Para merecer Pues hay que hacer Una tarea Y mientras Dejan a gobernadores Protección a candidatos ¿Cómo le van a hacer Los gobernadores? O sea La Secretaría de Seguridad Pública Dijo Los estados Que se dan cargo La protección De candidatos A las alcaldías Y a otros cargos locales En el proceso electoral De este año Es responsabilidad De gobiernos estatales Y municipios Así lo informó Rosa Isela Rodríguez La Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana Que hubo ley Cuestionada en la mañanera Del presidente De la República Sobre peticiones De protección A quienes contienden Por municipios Y donde ha habido Más asesinatos En los últimos meses Rodríguez precisó Que la dependencia A su cargo Atiende casos De nivel federal Vuelvo a insistir Lo que Lo que acabo de informar Que la responsabilidad Sobre los aspirantes A cargos de elección Popular local Están a cargo De los gobiernos De los estados Y los municipios Indicó ¿Qué le parece? Hoy en la mañana Vi un pick up De protección federal En conocido hotel Del Boulevard Quino Sí Protegiendo Me imagino Que está protegiendo A un candidato A un candidato Que es alto Y que tiene el pelo En sortijado Ah sí Bueno Saco en conclusión eso El pick up Estaba adentro Vamos a ver Pero algún Algún comensal Ahí Algún parroquiano No sé Pero a lo mejor Digo Tiene Es un candidato federal Sí Tiene derecho A pedir protección federal O que se lo ofrezcan A él Vaya Pero sí He visto dos veces A un pick up De protección federal Ahí Bien A lo mejor Están desayunando Puedo que me equivoque Pero coincido Porque veo el carro También Hay que preguntarle Al Diego Pinto Al de comunicación Hay que preguntarle Al de comunicación Ya que no nos habla Nuestro amigo Diego Pinto Vamos a hablarle No nos hemos hablado todavía Vámonos ir A un corte comercial Y regresamos Ah no Vámonos a los deportes Con el maestro Arturo García Que le presumimos Que anduvimos Ahí en su tierra Apoyando Viendo el partido Un buen partido de fútbol Con Sasol Chivasé Este Oye Chicharito No No Tuvo una oportunidad El portero ¿Cómo lo viste así Físicamente El Chicharito? No pues jugó Un poquito menos De medio tiempo Entonces Este Se irá poniendo A forma No puede Va saliendo Hay una lesión De ligamentos No puede entrar así Y ser las maravillas Adelante con los deportes Del maestro Arturo García Bienvenidos a la información deportiva El espectáculo de las rayadas de Monterrey Volvió a la Liga MX Femenil El conjunto de Amelia Valverde Goleó al Santos 6 a 0 En casa Con una gran actuación de Mira Delgadillo Quien anotó 3 goles Tras cambiar el chip Y dejar atrás la derrota Ante Toluca en la Liga MX Los Tigres saldrán hoy Por un rugido de autoridad Y una buena ventaja En la ida De los octavos de final De la Champions Cup Cuando visite Al Orlando City De la MLS Se encienden los focos rojos Después de perder Los dos juegos En la jornada inaugural Con rayos de Hermosillo Ocioneros de Guaymas Cae con halcones de Obregón 83 a 75 Y es la tercera derrota consecutiva En el recién iniciado CIVA Copa 2024 El guardia de Los Ángeles Clipper Russell Westbrook Uno de los mejores sextos hombres De la liga Se sometió a una cirugía En su mano izquierda Fracturada el lunes Y hay esperanzas De que regrese Antes del inicio De los play-offs De la Conferencia Oeste En abril Taylor Swift Podría protagonizar El show de medio tiempo Del Super Bowl Del próximo año De acuerdo con informes La NFL Y Taylor Parecen haber alcanzado Un acuerdo Para que la cantante Encabece el espectáculo El próximo evento deportivo Es oficial La apuesta de Denver Broncos Por Russell Wilson Ha sido fallida Los Broncos Hicieron oficial La salida del quarterback Después de dos temporadas En el equipo Y a menos de 10 días Cuando comience El llamado Año nuevo En la NFL Toda la información Completa Y a detalle En www.red93.mx Arturo García En los deportes Red 93.3 Deportes Gracias maestro Arturo García Como siempre Le va eterno Este Aficionado De Hueso Colorado Del Cruz Azul Ganó su máquina celeste 3-0 Está jugando muy bien Es el Super Líder Si señor García Más que el América Le metió 5-1 A la NFL Pero Pues si ganó El Cruz Azul El América Le metió 5 a la NFL Señor Magistero Entonces Pues mire Así nomás Señor Magistero Muchas gracias Fernando Nos le echamos Muchas gracias Pero sobre todo A todo el público Que nos escuchó En Guaymas En Palme Y en La comunidad Hispano Parlante Pasen muy buena Tarde noche Lo mejor Yo soy Fernando Ropeza Arturo Ballesteros Esto fue Sonor en Red Noticias Gracias Gracias Yo soy Fernando